¿Qué es la violencia? ¿Qué es la violencia? ¿Cuándo más terror sozobra? ¿Cuánto más tenemos que pedir? ¿Cuánto más tenemos que suplicar? ¿Cuánto más tenemos que esperar para que su accionar, para que su egoísmo cese con tanta muerte en nuestro departamento? ¿Cuánta más sangre en Arauca, presidente, autoridades, hasta cuándo tenemos que soportar los araucanos? ¿No duele la muerte de un joven de 24 años? ¿No les duele? ¿No es un llamado? Esto no lo merecemos, no lo mereció Emerson, no lo merece su familia Suplicamos su liberación y hoy lo entregan muertos Bandidos, violentos, bárbaros, cobardes Ya no más No podemos seguir soportando más esta situación Hagan algo Quienes hoy tienen que velar Porque se respete la vida De los araucanos ¿Cuántos más? 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 ¿Cuántos más?